Ha sido el resultado de la reunión que ha mantenido esta mañana la Junta de Portavoces Municipal, cuyos miembros han abordado los temas que regirán el orden del día del Pleno Ordinario correspondiente al mes de febrero y que se traslada al lunes 9 de marzo, de los que destacan la modificación de la ordenanza de terrazas y veladores que se adaptará a la ordenanza de la Junta de julio de 2018 o la modificación puntual de las tarifas del taxi para el lado a puntos alejados de la ciudad. Previamente al Pleno Ordinario se ha previsto celebrar a las 9 de la mañana un Pleno Monográfico dedicado a la situación de la sanidad en la ciudad. Asimismo se ha decidido celebrar un Pleno Monográfico sobre la sanidad en Algeciras, sobre la sanidad en el campo de Gibraltar pero de una manera más específica en nuestra ciudad que también será el próximo lunes día 9 de marzo antes del Pleno Ordinario para darle el realce y la importancia que la situación requiere donde me imagino que se analizará la situación de la sanidad en nuestra ciudad pasada, de dónde venimos, la situación en la que estamos y a dónde se pretende llegar con la sanidad en nuestra ciudad. Por su parte los grupos políticos de la oposición, PSOE y adelante Algeciras ha mostrado su desacuerdo con el hecho de que se celebren dos plenos en el mismo día. Argumenta que habían pedido que el Pleno Monográfico sobre sanidad se celebrará en un día distinto al Pleno Ordinario. Nosotros nos habían pedido que fuese en días distintos, no en el mismo día, por lo tanto es la disconformidad que le hemos planteado al equipo de gobierno pero ellos han decidido que se celebre en el mismo día, el día 9, 1 a las 9 y a continuación el Pleno Ordinario que también corresponde por nuestro reglamento, por lo tanto simplemente vamos a hablar de los problemas que tiene Algeciras y sobre todo de los problemas que tiene la sanidad pública en Algeciras y en la comarca. Estamos totalmente en desacuerdo que se celebre el mismo día. La Plataforma por la Sanidad requería y solicita a uno independiente. Pensamos que la visualización tiene que ser importante porque si ellos van en la manifestación que convoca normalmente la Plataforma por la Sanidad aquí en Algeciras, si el partido de gobierno, el Partido Popular va en esa manifestación, entendemos por qué ellos saben que la sanidad en Algeciras no va bien. Por tanto, si ellos lo saben, por qué no hacen este Pleno Monográfico para darle la mayor visualización a los problemas que tenemos en esta ciudad y en el campo de Gibraltar. La Plataforma por la Sanidad